¡Hola amigos! Bienvenidos al canal, espero que estén muy muy bien y si no es así, espero que todo, todo, todo mejore. Y pues bueno, hoy voy a hacer mi video reacción un poco tardía a la canción de Ella Soy Yo, de Gloria Trevi. Antes que nada, tengo que admitir que vi el discurso que ella dio en los premios y se me hizo un discurso increíble. Yo creo que era algo que ella quería sacar desde hace mucho tiempo y realmente la gente podrá decir lo que quieran, pero hay que admitir que ella es una persona que ha vivido muchas cosas y que a nadie le consta, si es verdad o es mentira. Pero sinceramente, por todo lo que yo he visto, que ella es una buena persona y pues simplemente sus canciones lo dicen. Y esta no es la excepción, ya había escuchado la letra por ahí, pero ahora vayas a ver mi video reacción al video. Y pues espero que les guste y te invito a que te suscribas al canal. Así que aquí vamos. Estoy en el baño, por eso se escucha tan así, porque ya es noche y ya están durmiendo. Ok, está ahí en el piano, el piano es muy lindo, ella como siempre es muy lindo también. Se ve con un sentimiento. Esta canción me encanta, me encanta, como se venció a traer tu guitarra. Es que Gloria ya me mencionó tanto, ella siempre hacía tanto y ahora nos muestra otra vez esta faceta que tiene como de compositora, de temas sociales que son muy fuertes. Y además como de esta, ahora, me veo que esta canción, en serio, eso es increíble. No es una canción más, no es una canción de baile, no es una canción más, sino es una canción que voy a estar escuchando y amando para que la gente reflexione sobre lo que está pasando con las mujeres, con la sociedad y que se cambie. Porque tristemente, aunque la canción dice cosas muy fuertes, es lo que está pasando. Y la neta, esta canción debe de ser compartida y debe de nos tomar porque es una canción con mensaje. En serio, gracias y ojalá que esta canción le llegue a muchas personas que a lo mejor piensan diferente. Pero en serio, no es posible que, si en pleno siglo XXI la gente siga pensando tan machista, tan retrógrada, tan xenomofóbicos, porque solo se dan cuenta que al final del día somos personas. Y entre personas no se diferencian, todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades y tenemos las mismas capacidades. Así que gracias Gloria por esta buena canción. Y bueno amigos, espero que les haya gustado mi video reacción y esta canción, te veras, recomiendanla. Y yo soy yo, yo soy Leon, esto es GatsAppLeon y bye. No olviden suscribirse.